Blue Protocol se ha hecho derrogar desde su anuncio en 2019, cuando su estilo visual anime y su apuesta por la acción captaron la atención de muchos. Pero el MMO Free-to-Play desarrollado por Bandai Namco está más cerca que nunca. Tras su exitoso lanzamiento en Japón el 14 de junio, será en 2024 cuando Amazon Games lo traiga a Occidente para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Es esta edición occidental con ligeros cambios la que pudimos probar durante una media hora en el Summer Game Fest el pasado junio. Lo que nos encontramos fue un juego de rol multijugador masivo que se diferencia de lo que es habitual en el género. Se puede disfrutar perfectamente en solitario, en online se centra en el cooperativo con más making y el sistema de combate es más parecido a un hack and slash que al de un MMORPG. El arranque es capaz de engatusar a cualquiera que le atrega la propuesta gracias a que hace otra cosa más poco habitual en este tipo de juegos, dejarnos jugar pocos segundos después de arrancar el programa, controlando a un desconocido ser etéreo mientras nos guiamos espadazos con unos monstruos mecánicos, hasta que llega otro tipo que tampoco conocemos y acaba con nosotros. En ese momento empieza un opening anime que nos presenta al mundo y a algunos de los personajes más importantes de la historia. Es decir, que no nos enteramos de nada con esta introducción, pero a poco que a uno le guste su estética, la mezcla de ciencia ficción y fantasía y la acción directa de su combate, cuando se llega al editor de personajes es fácil estar dentro del barco. Ese editor, por cierto, no es amplísimo, pero sí que tiene opciones suficientes para que los avatares sean diferentes y es muy fácil de utilizar. Tras pasar unos minutos trasteando con la herramienta y ver otra cinemática que generó más incógnita todavía, se terminó esta primera parte de la demo. Ahora tocaba explorar su mundo, profundizar en el combate y colaborar con otros jugadores. Regna es el mundo por el que viajaremos conforme se va desarrollando una historia con bastantes lugares comunes. No falta el protagonista con amnesia, la criatura ancestral que se ha despertado dos milenios tras su cautiverio y amenaza con destruir el mundo, la muchacha viajera del tiempo que intenta evitar que eso ocurra y extraños fenómenos causados por distorsiones espaciotemporales generadas por el uso excesivo de la tecnología. Con esas bases se desarrolla una trama focalizada en sus personajes, como decíamos, donde se mezcla la ciencia ficción y la fantasía, los dragones mecánicos y los espadachines, los paisajes naturales espectaculares y los edificios futuristas. En estos entornos exploramos a pie sobre una de las muchas monturas que habrá, llanuras, valles y desiertos, pequeños pueblos que sirven como punto de encuentro y de viaje rápido, urbes medianas y grandes ciudades como Asterliese. Más allá de los núcleos poblacionales, el mundo se percibe vacío, vasto e inexplorado. Solo vemos fauna que matar, flora que recolectar y algún otro jugador aquí y allá. Además, no es un mundo abierto sin fisuras, sino dividido en zonas estanciadas con los suficientes usuarios para que puedan hacer frente a los eventos públicos que aparezcan. Por supuesto, en un MMO los eventos públicos son parte ínfima de la experiencia, pero Blue Protocol también es diferente en esto, presentando una variedad de modos con matchmaking que demuestran su apuesta por la acción. Además de las misiones principales y secundarias, hay mazmorras, mazmorras avanzadas, batallas contra jefes de dos dificultades, pruebas contra reloj, pruebas de puntos y una torre infinita que promete ser una de las actividades estrellas del endgame. En nuestra sesión pudimos probar una de las mazmorras junto a otros 5 jugadores. Son breves, entre 10 y 15 minutos y de diseño simple, aunque esto quizás se deba a que era de bajo nivel y de dificultad básica. Aquí nos encontramos con un nivel lineal donde superar una serie de arenas de combate contra enemigos simples y enfrentamos a un jefe final que, si bien no era difícil, sí requería cierta habilidad para evitar que un compañero nos tuviera que revivir. Todo ello, por cierto, en Contrarreloj. Precisamente lo que más nos ha gustado de Blue Protocol es el combate y cómo funcionan sus clases. Aquí no están las clases habituales centradas en el DPS, el tanque o el apoyo, sino que todas ellas pueden dedicarse a cualquier función dependiendo de las habilidades que uno se equipe y de los modificadores que le ponga a las mismas. Así, las clases vienen determinadas por el arma, el guardaferre utiliza espadilla y escudo, el guerrero dual lleva un arma en cada mano, el andariz sagat destaca por su arco, el hechicero elemental usa su bastón mágico como si fuera un arma a distancia y el devastador letal golpea con un martillo que también dispara a media distancia. Es un combate hack and slash ágil con controles sencillos, pero al menos al principio algo simple. Tenemos un ataque básico y la acción de clase, multiplicadores de combo, la esquiva y el salto, 4 habilidades tácticas, la habilidad definitiva y 2 ecos del combate, que son espectros de criaturas que nos ayudan en la batalla. Cada clase, es decir, cada arma, tiene sus patrones de ataque, su ritmo, su peso y su energía, están muy diferenciadas. En nuestro caso elegimos a la devastadora letal que ejecutaba movimientos pesados y fulminantes y una serie de proyectiles con distintos efectos que gastan energía representada en cartuchos, que se generan muy lentamente y solo se pueden recargar fuera de la batalla, lo que obliga a administrarlos con cabeza. Además, los desarrolladores prometen cientos de combinaciones de habilidades aunque no pudimos probarlas. Al subir de nivel desbloqueamos más habilidades y mejoras para las que ya tenemos esa personalización unida a la creación de armas y de equipamiento, lo que permitirá diseñar personajes que se adapten a nuestro estilo de juego, a la situación a la que nos vayamos a enfrentar y a los compañeros con los que vayamos a adentrarnos en los retos de mayor nivel como la Rise, que también las habrá, y se centrarán en derrotar a poderosos jefes finales. Blue Protocol tiene los mimeros para llamar la atención no solo de los aficionados a los MMO, sino también de aquellos que no son habituales a este tipo de juegos y no solo por su estática atractiva y por su apuesta por la acción más directa, sino por una estructura que deja entrever que requerirá menos dedicación de tiempo que otros MMORPG. Sin duda, es un título diferente a lo habitual en su género, y por eso no nos aguantamos las ganas de probarlo en mayor profundidad durante la beta cerrada que habrá este 2023, que estará disponible para PC y a que os podéis apuntar desde la web oficial que os dejaremos en los comentarios de este vídeo.